¿Qué es el tema sífilis? El tema sífilis es una patología que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial ha aumentado y justamente se está trabajando esa estrategia para tratar fundamentalmente de bajar el nivel de sífilis tanto en la población argentina como en Mendoza, que tampoco escapa a la realidad del país. Nosotros venimos actuando fuertemente en esto, estamos ya terminando la organización de toda la red de enfermedades de transmisión sexual de la provincia una red que había dejado de funcionar justamente por distintos motivos y hoy por hoy podemos decir que estamos teniendo datos que todavía por supuesto no los tenemos procesados, pero datos de denuncias de enfermedades como la sífilis que evidentemente no se hacían los registros como se tenían que hacer y no se hacían la denuncia tanto por la parte pública como la parte privada y esto es lo que estamos poniendo, blanco sobre negro y hoy por hoy podemos decir que nosotros estamos abocados fundamentalmente a esta estrategia y fundamental a la sífilis congénita, a la sífilis vertical, que es la sífilis que se transmite de madres a hijos tenemos una realidad que la realidad es que muchas mujeres contraen la enfermedad, son tratadas pero evidentemente vuelven a tener la patología porque los varones en este caso no se hacen los controles que se tienen que hacer